Alcantar yo no pretendo ofender tu dignidad Porque ya ni eso te queda, mujer de la vecindad Me gusta alazar las vacas cuando se embravecen más Porque yo soy buen vaquero y les he hecho bien el fiat Pues el que mucho presupes, pues ya sabes Vas a empezar con ladridos en tu mugrosa canción Mejor vi que estás ardido y que pupas de dolor Se me hace que de vaquero, tú no tienes ni los pies Solo sirves cuadrado un chivón con otro buey También las mulas reparan cuando las encillan más Pero por broncas que sean yo no me dejo tumbar Ahora sí hasta las gallinas me empiezan a cacarear Pero llegó su gallito y se me van a callar Agacha las orejotas y deja de repusnar Tú sí sirves pa' la silla, pero no para el silla No te hagas las ilusiones de que me has de regañar Mejor vuélvete al chiquero para que te den tu maíz Silla% Silla% Silla%